¡Péguelo! ¡Péguelo! ¡Ah! Hola a todos, soy el Home El día de hoy quería hablarle de los Smartphones De este tipo de smartphones que tenemos Y que se han convertido en algo vital Para nosotros, para la vida, para todos Para ustedes, para mí, para todo ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa con los smartphones? Que nos ayudan a no quedar como unos estúpidos Por ejemplo, en el transporte público Hay personas que creen que ya Nadie tiene un celular Que solamente ellos Entonces lo chicanean de esta manera ¡Qué es Francisco! ¡Y qué más! ¡Tengo un celular! ¡Tengo un celular! ¿Y qué más? ¿Cómo te va? ¡Ah, no bien! Si no, acá pues, en el transporte público Y yo ¡Tengo celular! ¡Yo tengo un celular! Pues ya hoy en día Todo el mundo tiene un celular Y chicaneando con eso Lo charro es ver los estados de WhatsApp Como por ejemplo, los estados de los amigos Los estados de las amigas Por ejemplo Ese hijo no me quiere Entonces, como no me quiere ¡No lo quiero! ¡Ey, parce! Vení ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tenés problemas? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no Me gustó el estado Las palomas son mensajeras Pero como no tú me paras bolas Entonces... No, ese no Estoy en mi casa solo Tendido en mi habitación Y nadie me para bolas Entonces me como esta flor ¡Ey, parce! ¿Tenés problemas? ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Me gustó la frase? ¿Qué les gustó la frase? ¿Qué les gustó la frase? Cuando uno sabe Cuando uno sabe Que se están poniendo Es porque les pasa algo Pero se les pregunta No sea sincera No me gustó la frase Eso es el tipo de cosas Que no le toca aliviar Eso es el tipo de cosas Que le toca aliviar Yo por eso voy a volver A este smartphone A este ¡El mejor! Bueno, yo hoy en día Con la modernidad En el cual te compras Un celular Que hace de todo Que vibra Que tiene aplicaciones Que se conecta con la NASA Que hace un montón de cosas Que puede predecir el tiempo La lotería Puede... No, o sea Hasta una máquina Del tiempo Pero ¿Para qué se usa Unicue... Celular Hoy en día? Solamente para esto Ve Este cambió el estado ¿Qué foto de perfil tendrá? Mmm... Ve Ve Este que pareció Como gordo en la foto ¡Ah! ¡Ah! Ese será el pasatiempo Hoy en día De muchas personas Bueno, el mío Lo es Sí, yo La verdad La verdad Miro Cómo están las fotos De las personas Y Yo creo que soy La única persona En Whatsapp Que hace eso La única O sea Para eso sirve Whatsapp Para mirar Cómo está la gente Pero Bueno, solamente yo Ya definitivamente Ni el trono Se salva Ya Hasta en el trono Ya estamos con el Bueno Bueno, este fue Este corto video De esta semana Y Sé que fue Una tontería No me entienden Este video fue muy poderoso Suscríbanse a este canal Compartan esta Esta belleza de video Y nos vemos en la próxima Y un saludo A la bruja Él sabe quién es ¡Ah! 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 Un saludo Para la bruja La bruja Es el mejor Y Mi poderosa camiseta Del Chapulín Colorado Suerte Soy el home